3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Hola, Jord. Hola, Clau. Estamos aquí en la continuación. Cortamos nuestra plática para traerles esta segunda parte de... Es que siento que si no, no... O sea, no podíamos cerrar un podcast así. Sin cerrar. ¿Saben qué nos pasó? Sin conclusión. Nos pasó con el podcast de la semana pasada. Como cuando escribes el título en la cartulina. Y empiezas muy bonito y luego ya no te cabe. Y luego vas haciéndolo chiquititito hasta que te queda una letrita. Exacto. Entonces, Clau decidió ponerle otra cartulina al programa. Exacto. Y dividirlo en dos. Y vamos a la parte dos de qué fue lo más googleado de la moda en el 2021. Exacto. Además, este segundo episodio está muy padre porque ya está más enfocado en qué está de moda, ¿no? La gente ya estaba muy preocupada en buscar... ¿Están de moda los...? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Entonces, por ahí vamos a empezar. ¿Cuál es el primer? ¿Están de moda los...? Flecos. Exactamente. Los flecos sí estuvieron de moda y sí están de moda. Sí. Yo tengo una chamarra de flecos bien chida, pero como es vintage... Y cada vez que me la pongo, siento que voy a cantar con tristantito. A mí me encantan los flecos. Yo siempre he sido muy fan. Y no sé si identifico exactamente una moda, o sea, como en especial que se han puesto muy de tendencia. Bueno, no, sí, ¿sabes qué? No, sí, sí están de tendencia. Sí, justamente estaban en Couture, en las faldas de Fendi, tenían las faldas con flecos abajo. Cancino hizo muchos looks con flecos en esta temporada. En Zara también había ropa con flecos. No, yo creo que los flecos se pusieron muy de moda, pero ya llevan un rato. Lo que pasa es que están como on and off. Y creo que es una gran tendencia para mí. Claro, y tenemos de pronto como estos representantes como Country, como Orville Peck. Como yo, como yo en mi chamarra de piel vintage. Pero sí, creo que los flecos tienen mucho como... Pueden ser como flap, pero pueden ser Country, pero pueden ser, este... Sí, como más cowboy. Sí. No, o sea, no tan cantante de Country, pero como... Sí, con onda medio Western. Bueno, y fuera del aire Jordi y yo estábamos teniendo una discusión. Si los jeans skinny están o no de moda. Jordi dice que no. O sea, no. Yo digo que fuera los skinny jeans. Es que yo, a ver, yo creo que sí están de moda, regresando a la moda. Creo que hay mucha gente que nunca dejó de usar skinny jeans. Pero eso no significa que yo... Que a mí me gusten los skinny jeans. Siento que los skinny jeans, según esto, son favorecedores, pero en realidad no. Porque, ¿sabes qué? Que creo que a veces la gente no distingue. Así como ese dato... No hay estadística, pero el dato que sí hay estadística es el de que un 75% de las mujeres usa la talla incorrecta de bra. Yo creo que hay un dato similar de que la gente usa la talla incorrecta de skinny jeans. Porque hay una línea muy delgada entre el skinny y el embarradísimo. Sí, yo creo que puede ser skinny. Y se dejan ir al embarrado. Exacto. Para mí el skinny jeans tiene que ver un poco como lo decías tú. Hayden Slim Man. Él siempre ha usado skinny jeans. Claro que él en sus pasarelas siempre pone modelos muy flacos y muy flacas. Y entonces los skinny jeans no... Podrían ser embarrados o no. Da igual. Porque en esos modelos se ven no tan embarrados. Pero creo que ese es el estilo. El skinny jean, pero no embarrado. Sí. O sea, que sí te quede muy recto. Que te quede pegadito. Pero no que te apriete la circulación. Y que no te apriete el muslo. Es que el problema para mí de los skinny jeans es que aprietan los muslos. Siento que de unos años atrás a la fecha se hizo muy mainstream en un sentido que se volvió como look básico. Chafón. De acuerdo. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a usar skinny jeans yo me sentía disruptivo porque me atrevía a ponerme ese skinny jean en 2008. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero ahora creo que los skinny jeans se deben de usar en un look que da como una onda un poco rockerilla. Por ejemplo, te pones skinny jeans y te pones unas botas tipo Isabel Marant que te tapen los jeans. Porque si te pones unos jeans que son un poco más oversized, luego se ven raras las botas. Entonces, funcionan para un tipo de styling muy específico. Kendall Jenner de repente se pone skinny jeans con botita, chamarra de mezclilla y así. Y se ve cool. Sí. Lo que creo es que lo que no está padre es el skinny jean con un flat o el skinny jean con unos tenis de Gucci, pero no los chonkis, sino los básicos. ¿Ya sabes? O sea, hay que darle onda a los skinny jeans. No se puede regresar nada más porque sí a los skinny jeans. Sí, o sea, Claude está diciendo polítmamente no sean basic bitches. Bueno, no dije eso. No, yo sí. No vamos a andar bulleando, Jordi. Espérate. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que tienes la sombra. A mí un estilo muy atemporal de cómo llevar skinny jeans es como lo hacía Heddy Slimane en San Orant. O en Celine. O como lo hace en Celine. Como lo hace en Celine. O sea, él siempre ha sido muy constante con los skinny jeans. Y sí. De acuerdo. Ahora, los cargo pants cortos. También. O sea, los cargo shorts. Es que es una especie como entre bermudas, shorts y pantalones, ¿no? Sí, porque es como largo. Y creo que con el regreso del Y2K que hablábamos en el episodio pasado, los cargo pants son muy de ese momento dos milero. Tengo esta imagen de Jennifer Aniston y Brad Pitt vestidos en unos cargo naranjas. Los dos. Es que se me... O sea, era mi ilusión. Ser un plano... Ser Jennifer Aniston con Brad Pitt. Sí. Y justamente creo que... La versión corta. Sí. No, pues no necesariamente la versión corta. Pero sí hay manera de hacerlo cool. O sea, el cargo short siento que se corre mucho el riesgo de parecer... De parecer a Adam Sandler. Ajá. De parecer a Adam Sandler. Pero creo que si lo tienes que estallar con algo, no demasiado luz arriba porque por abajo ya está muy baggy. Entonces siento que tienes que tener un poco de cuidado con las proporciones arriba. Y tienes que tener como esta onda de Abril Lavin en los... O sea, como skate del dos mil. Ajá. O sea, te tienes que ir a los dos miles como más en esta onda skater que en esta onda fresa. Y también me recuerda como a las últimas temporadas como de Tommy Hilfiger que es un poco... El ya no tan preppy como el American Boy. Sí. Tratando de ser cool. Como con sudaderita, los cargo shorts, una gorrita padre o un sombrerito. Como con bucket hat y así, ¿no? Creo que... Y tenis con calcetín. Se ve padrísimo con él. Ajá. Y siento que hay por ahí una onda como de usar camisa... Camisa como de los 70. Ah. Un poquito. Ándale. Pero un poquito oversized con t-shirt abajo. Eso está cool. Este... Cargo. Y cargo shorts. O sea, lo que nunca haga el que se cometía mucho ese crimen en los dos mil es el cargo shirt con flip-flops. Yo lo hice. Seguro lo hice. No, yo también. O sea... Es más, no seguro. Lo hice. Pero yo creo que también... Por eso te digo. Creo que los cargo hay que estilerlos como en una moda muy urbana. Ajá. Para que tengan onda. Sí. No en plan alberca. ¿No? Justo. Ok. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Cargo shorts, aprobado. Sí está de moda. Bien. Overalls. Sí. Yo creo que los overalls se pusieron muy de moda. Es que además está padre que lo hayan googleado en el 2021 porque creo que tuvieron un super boom en el 2021. Y justamente como hemos hablado de otra vez tendencias cruzadas, pero hablábamos de cómo viene muchísimo el denim sobre denim sobre denim y creo que el overall es una de las piedras rescatadas de denim. Sí. Y creo que además tiene... Bueno, y también otra vez hay una parte de los 2000s que regresó a esta parte como más sexy y más como naive, tipo clules y tal, pero nos estamos olvidando que también regresó, que en los 2000s el skate era una parte muy importante de la vida. Y ahí vienen también los overalls, ¿no? Como usar overalls con bands y el overall corto pero con calcetín blanco y luego unos bands. Porque aparte era la parte de hacer el overall rebelde. Exacto. Era como esta pieza muy infantiloide, pero cuando le dabas otro styling medio skate, medio rudo, le dabas la vuelta al look y lo hacías de niño rebelde. Exacto. Y ahora me gusta este styling muy Gen Z que es overall con crop top o con bra, ¿no? Y se ve padrísimo. Y se ve cool y también, pero eso sí, con bands. O sea, o con unos Nike o con unos Converse. Pero no, no llega, pero no se me hace que van con el, bueno, lo he visto con crocs. Y se ven padres. Y es lo peor que tienes que admitir que se ven padres. Alguien, alguien que se los vi con crocs sí se le veía. Oye, y ¿sabes qué? Pero no se ven padres en general. Y no solo en denim, como que ya también los estamos viendo en otros materiales, como de esta marca mexicana, Grieve, que tienen unos overalls súper bonitos que para la playa funcionan perfecto. Y también hay otra marca que se llama C-Ropa, que también tiene muy buenos overalls para la playa, como de lino, que se ven cool. Los de C-Ropa también son muy bonitos. Y como que el overall es ahora la reinterpretación 2021 del jumpsuit. Ya no es tanto que uses un jumpsuit, sino que más bien busques un overall. Que es la misma idea, pero sí es distinto. Que además te da muchísimo juego porque puedes cambiar todas las partes que tienes debajo y darle muchas vueltas al look con el overall. Las botas altas. Botas altas también tuvieron un súper comeback. Valenciaga puso de moda el comeback de las botas altas. Ajá. Otra vez estamos en este juego como de tapar mucho con piezas grandes. Y creo que es una estética muy Kardashian, ¿no? O muy... O muy Ariana Grande. Ajá, muy Ariana Grande. Pues es que es más o menos similar, ¿no? Es influencia de Ariana Grande. Que justamente yo en el Pride me puse unas botas altas. Pero yo parecía Patricio Estrella. Porque así como con una t-shirt rosa y shorts verdes. Y la bota. Entonces cuando me di cuenta, ya había salido y dije... Soy el meme de Patricio Estrella caminando en botas. Pero se veía cool. Ay, qué padre. No, yo no puedo... ¿Sabes qué? Yo tengo un tema. Tengo las piernas, este, poderosas. Entonces a mí las botas altas no me quedan bien. Sí. Siento que las botas altas tienen su chiste. Sí, tienen su tricky de cómo estilear. Pero eso pásenlo entonces a la sección de preguntas de cómo estilear botas altas. Creo que tienen onda. Hay a mí algo que justo ahorita que hablábamos de los skinny jeans. Las botas altas y los skinny jeans eran un equipo muy sólido en el 2011. Y ahora yo no sé si sería tan feliz. No, que fue la época donde salieron los memes de la época de Han Solo. ¿Te acuerdas? Cuando se burlaban de las niñas que lo llevaban así. Exacto. Y con chaleco. Exacto. Pero creo que lo que tiene que pasar con las botas altas y los jeans es que las botas altas tienen que ir arriba de la rodilla. No abajo. Porque entonces Han Solo. Y una bota alta con faldas. Con una faldas. Se ve padrísimo. El otro día vi a una amiga mía que es súper cool. Que traía unas botas altas con unas bermudas. Las bermudas caían un poquito abajo de la rodilla. Y las botas, o sea, se tapaban tantito. Eran unas botas Chloe. Que además era esta piel como aguadita. Y arriba traía una camisita como de manga corta. No sabes qué cool se veía. Botas altas, check. Y más ahorita que ya va a empezar época de frío. Bueno, en lluvias se ven muy cool las botas altas también. Sí. Me gusta. Ah, bueno, ahorita que estamos en época de lluvias. Sí. Nada más que no se vayan a poner unas de suede. Y también se ve cool la onda como Hailey Bieber de bota alta con... Con micro shorts. Con micro shorts. Ajá, me gusta. Eso me encanta. Ahora vamos por las chamarras de denim. Que siempre son un sí. Esas no hay que googlear si están a la moda o no. Siempre son un sí. Siempre son un sí. Y creo que además siempre... Creo que hay que tener variedad de chamarras de mezclilla. Yo lo hago. Porque tenemos mucha variedad. Yo tengo mucha variedad. Tengo unas con bordado. Tengo unas con estampado. Tengo unas oscuras. Unas claras. Es que la verdad es que... Hay que jugar. A mí me da mucha risa porque si es una burla... Mi parte de chamarras de denim es como esta escena de Devil Wears Prada de... Porque tú sabes cuál es la diferencia en esa chamarra. Sí se ven diferentes en los looks. Perdón. Sí. Pero inviertan su dinero en jean jackets. Siempre. Y pues ahí lo que va variando es el fit. ¿No? Sí. Dependiendo del fit que tenga, te va a servir para una ocasión u otra. Sí. Y ahora los pantalones acampanados, ¿no? También. Sí. Algo que se buscó muchísimo son los pantalones acampanados. Y si están de moda. Sí están de moda. Y creo que una gran cosa que está de moda y que lo hizo Hades Liman también en Celine. Y fue justo el año pasado. Es este pantalón acampanado. Puede ser de mezclilla o no. Con tenis como unos Stan Smith de Adidas. Pon tú. O sea, unos tenis blancos pero muy simples. Me encanta que... Es que entonces la plática me he fijado mucho. Que eres súper precisa con los zapatos. Sí. Sí. Hay que ser preciso con los zapatos, ¿o no? No, pero me encanta. Porque justo para cada uno has recomendado unos zapatos diferentes. Es que les estoy dando. Y... Ayuda a la comunidad para que entiendan el look y lo visualicen. Y para todos los bottoms acampanados, yo también algo que recomiendo mucho es bota. Bota con tacón. Ajá. Me encanta. Con taconcito ya sea chiquito o grande. Pero la bota con tacón. Y... Y que tape el pie. Y también me gusta que el pantalón acampanado abarque como... O sea, esté al ras del piso y que tape el pie. Porque entonces eso además le da una longitud a la pierna padre. Oye. A ver. Tops de hombros descubiertos. Sí, pero la referencia que encontré... O sea, como que las imágenes que da Google, no. O sea, lo que se encontró en Google está mal. Es que... Sí. Creo que hay unos... O sea, lo que me gusta de los suéteres de hombros descubiertos es que parezca que... Es como una tank top que tiene unas mangas. Eso es lo que se me hace cool. Ajá. ¿No? O sea, que es como una mezcla entre estos suéteres de Calvin Klein de Raf Simons. Que era la manga con el suéter. Sí. Que estaba muy cool. Para mí eso es como debe de ser el look de hombros descubiertos. O sea, el suéter de hombros descubiertos. Había por ahí unos suéteres de All Saints que tenían esa ondita. Y está cool. Sí me gusta. Aunque de repente se me hace difícil de combinar. ¿No? Puede serlo. A mí me gusta más, te digo, en onda cutout que... Luego, sí, lo que buscan en Google no le hagan mucho caso. Ah, no, porque es que... Es que... Ya te entendí. Lo que buscan en Google es este... Como un suéter strapless. Y eso es lo que nos está pasando. Sí. Sí, de acuerdo. Sí, como que no cool. Busquen con propuesta. Ajá. Entonces, esa vamos a dejarla en... En... Ya no la busquen. Con cuidado. Warning. Oye, las chamarras de piel. También siempre. Siento que han tenido, además, un comeback importante, ¿no? Pero creo que las chamarras de piel son un always on. Pero últimamente han tenido como otra vez un revival. Y un poquito más oversize, menos pegadas. También onda... No necesariamente tan biker. Onda que ahorita, en los últimos años, ha habido una gran tendencia por buscar alternativas de piel vegana. Ajá. Que muy interesante es. Y no es lo mismo la polipiel o la piel sintética a la piel vegana. Porque justo la piel vegana como que sí busca... Hay tecnología de investigación detrás por crear una piel que tenga características similares a la piel real. Que sea duradera. Que no vaya a ser este plástico que en unos meses se te desgasta. Y también, según yo, la piel vegana... Hay opciones muy interesantes. Como que se reintegra al ecosistema. No como la piel, la polipiel, ¿no? Sí. Por ejemplo, Levi's tiene no solo mezclilla. También tiene unas bikers de piel vegana que parecen espectaculares. Está cool. Y habríamos hablado de chalecos en la parte 1 de este episodio. De este tema. Y creo que sí, los chalecos... Lo que decíamos, ¿no? El chaleco tejido. Pero también el chaleco de todo tipo. Lo que yo creo que está más de moda ahorita es el chaleco sastreado. Y entonces usar como traje sastre de chaleco. Y no necesariamente tienes que usar el saco. Ya sea en tres piezas. O literal, sin nada abajo. También con shorts se ve cool. Sí, creo que los chalecos sí están muy de moda ahorita. Y ya es el de punto. O también el chaleco como varsity, como de universitario. También está muy... Muy fuerte. Fuerte. Oye, y esto me encantó. Y Jordi y yo estábamos afuera del aire riendo de una cosa que quitamos. Pero ahorita la vamos a comentar rápido. Algo que fue muy googleado es qué usar para... Y una de las cosas es qué usar para un concierto. Vamos a aclarar algo. Las búsquedas aquí... Esta parte está basado en las búsquedas en Estados Unidos. Entonces, hay dos puntos que están muy gringos. Pero ahorita... Bueno, más de uno. Pero vamos a responder. Pero creo que está padre porque hay cosas... O sea, por ejemplo, yo creo que también hemos googleado en México qué usar para un concierto o para un festival. Sí, esto sí. Ajá. Es que yo creo que todas aplican. Solo quería decir que vamos a llegar a dos casos específicos. Que están muy americanos. Ajá. ¿Qué usar para un concierto? Yo creo que un concierto depende de qué concierto sea y qué tipo de concierto... O sea, ¿y dónde es el concierto? Porque no es lo mismo ir a un concierto en el Foro Sol que a un concierto en el Auditorio Nacional. Siento que no te vistes igual. Que a otro en Bellas Artes. Ajá. Que a otro en Bellas Artes, ¿no? Siento que no te vas a vestir igual. Pero vamos a hablar de los conciertos que son un poco más masivos. Como tipo el Foro Sol y tal. Sí. Creo que ahí el chiste es ir mega cómodo. Importantísimo no darle vueltas al zapato y usar un zapato que hayas usado. No uses, no estrenes. Uno que se pueda pisar. Uno que pises, que se puede enlodar. Ajá. O sea, que sea uno de tus zapatos que son para batalla. Si hay posibilidad de lluvia, llévate algo impermeable. Ajá. Creo que algo que a mí siempre me funcionó es... Mis Dr. Martens para los conciertos eran clave. Pero las que ya tengo craqueadas. No las nuevas. Porque las nuevas te... O sea, te vas a morir. Escuché por ahí Reclu. Habló que llevó unos Dr. Martens a un concierto y le salieron ampollas. Y eran nuevos. Sí, justo es que tienes que llevar un zapato que ya esté moldeado a tu pie. Eso es importante. ¿Qué más? Siguiente. Bueno, dijiste lo de... Tener bolsillos. Ajá. O sea, bolsillos o una cangurera. Una bolsita cómoda de cargar. Pero no una... No, no mochila. No. Porque te la quitan. Ajá. Te la quitan. Es demasiado incómodo. O sea, una cangurerita. Una cangurerita o una... Una... Crossbody. Crossbody. Que sea ligera. Algo importante. Que sea ligera y le quepan varias cosas. Creo que otra cosa que es importante es que estés preparado por si hace frío. Porque creo que en los conciertos no tienes frío nunca. O sea, estás extasiado, feliz, gritando, tal, 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 tal. Y cuando sales te congelas. Sí. Porque además sudas. O sea, siento que sí tienes que llevarte... Por ejemplo, la camisa de Franela que Jordi me pelució en el episodio pasado. Te la llevabas amarrada a la cintura. Amarrada a la cintura. Y entonces te la pones saliendo. ¿Ves? Qué bien. Qué buenos consejos doy. Y sabes qué vi. Y bueno, eso es como básicos. Pero creo que sí la audiencia toma la personalidad del artista. Sobre todo los más clavados. 100%. Porque estoy viendo tweets. Apenas empezó el Homecoming Bowl de Lady Gaga. Y había muchos tweets que hablaban de cómo los Little Monsters siempre cumplían. Y siempre le echaban todas las ganas del mundo a llevar los mejores looks para Lady Gaga. Y sí, claro que no es lo mismo ir a un concierto de Smashing Pumpkins que de uno de Lady Gaga o de Beyoncé. O sea, creo que también tienes que tomar la actitud del concierto. Y del recinto. Aunque no te disfraces. Y del recinto, importante. Creo que algo que se puso muy de moda también era como este look de festival tipo Coachella. Que eran shorts y botita vaquera. Y siento que para mí ese nunca fue un look de concierto. En realidad. Sí, no. Y luego en el Corona Capital. Yo era un poquito más grancho. Que ya es por ahí de noviembre. Ay, pero ya dijimos que no voy a ir porque no quiero morir en mi cumpleaños. Pero imagínate. Era el problema de todas las que llevaban como este look como muy coacheloso. Demasiado descubierto. Era que no llevaban nada para taparse. Y luego te estás congelando. Entonces, de día. Claro, estás bajo el sol. No pasa nada. Pero se mete el sol. Eso acaba a la una de la mañana. Y te congelas después. Además, que eso acaba como una tía. Eso acaba a la una de la mañana. Hasta Mónica aquí. Nuestra productora. Sí, sí, una tía. Es que acuérdate que no me gustaban los festivales. Los estoy redescubriendo. En el 2022 empezó a querer a los festivales. Entonces, pues háganlo. Soy nuevo en esto. Yo lo googleé. Es como una tía que va a los festivales. Sí, yo googleé qué ponerme. Oye, a ver. Aquí hay un homecoming. Que ese es el gringo que decías. Ajá. Y también yo creo que esto vamos a cambiarlo. Por graduación. Porque sí está en la búsqueda de graduación también. Mejor vamos a cambiarlo por graduación. Vamos a cambiarlo por graduación. Creo que el look de tu graduación no puede ser ese look que esté estereotipado como look de prom. Y que entonces te vistes como casi una princesa para ir a tu graduación. Yo creo que tiene que tener onda tu look de graduación. Fui a la graduación de mi sobrina hace poco. Además de que ella era la más cool de su graduación. Obvio. Pero no. Había una chava que iba con un traje. Me encantó. Pero además no era un típico traje negro o así. Sino que era un traje. Como tenía como estampado. Y estoy casi segura que era de tres piezas. No la vi de cerca nunca. Pero se me hizo que tenía un super look. Y ella está. Bueno. Tiene como una onda más alternativa. Y se me hace que eso es lo que tienes que buscar en tu graduación. Vestirte como eres tú. Justamente. No como el estándar de vestirte para una graduación. Y es lo mismo que pasa en eventos especiales. Eso de irse a maquillar y peinar. Pero que sales siendo otra persona. No. Y más para graduación. O sea. Porque te pones en graduaciones de prepa. Que tienen que como 18. De pronto. Si te cargan tanto más la mano en maquillaje. Va a parecer. Exacto. Vas a. Ta señora. Algo que hablaba con mis sobrinas. Justo cuando estábamos maquillándonos para la graduación. Es que ellas no se pusieran base. Porque no la necesitan. Y creo que hoy en día. Es el momento para jugar con el color en el maquillaje. O sea. Como para divertirte para en tu graduación. Una de las niñas de esa graduación. Hizo su propio vestido. Porque ella quiere estudiar. No. Y se me hizo bien padre. Como que cada. Creo que le tienes que poner tu input a tu look de graduación. Claro. O sea. La graduación de prepa estamos pensando. ¿No? Sí. Yo estoy pensando en la graduación de prepa. Diviértete. Dale. Ya luego la universidad puede que sea más formal. Órale. Pero. Pero depende de cómo. Bueno. Mi graduación de universidad no fue tan formal que darme. Ah. Pero si te gradas de medicina. Claro. Tienes que ir formal. Sí. Tienes que ir formal. Exacto. Si te gradas de comunicación o publicidad. Ahí sí ya. A lo que quieras. Exacto. Pronte creativo. Creo que. Hay. Bueno. Aquí decía. Debajo de un vestido de graduación. ¿Qué usar? ¿Qué usar debajo de un vestido de graduación? Lencería. Empodérense. Depende. Tal vez. No. Depende cómo sea tu vestido. No. Pero creo que algo importante de tu. De lo que uses abajo de tu vestido de graduación. Es que tiene que. Lencería. Ok. Pero siempre y cuando no. Haga un efecto incorrecto en el. En el look que se ve. Ah. Bueno. Sí. Claro. Si el vestido es muy pegado. Tiene que ser. Tiene que ayudar a lo que se ve. O sea. Si usas un vestido muy pegado. Por ahí. Sí necesita. O. O de una tela como. Satín. O seda. Tal. Y yo creo que. Tiene que caer bonito. Por aquí va la pregunta. Realmente. Hay que usar de pronto un Spanx. Yo creo que quieren saber. Qué ponerse para que no se marque. Exacto. Hay que. O pon tú. Si usas. Un vestido strapless. Tienes que llevar un. O sea. Si puedes no usar brasier. Está increíble. Pero si necesitas un brasier. Para que te dé paz. Tiene que ser un brasier. Que no te saque un gordito. Que sea cómodo. Que no se baje. O sea. Creo que va por ahí. Bien hoy show. Que ya tienen varias opciones. Varias opciones. Muchísimas. Tienen tape para. O sea. Tape de doble cara. Tienen las estampitas para los pezones. O las copas. Ajá. De gel. Igual. Ellas. Es una marca que tiene cosas bien cool. Ellas con zeta. Ellas con zeta. Ajá. Tiene muchas opciones también bien padres. Ajá. Para este tipo de vestidos y escotes. Yo creo que va por ahí. Y entonces. Hay que probarse el vestido. Con la ropa interior. Que vas a usar realmente en tu graduación. ¿No? Porque. Luego pasa que el día de tu. El día que te pruebas el vestido. Te lo pruebas con un tipo de ropa interior. Y el día que llegas a tu graduación. Se ve diferente. Entonces aguas. ¿No? Eh. ¿Qué usar para una despedida de soltera? Ay. Pues lo que traías puesto. ¿No? Blusas negras que digan. I'm with bride. Bride me. No. Yo creo que. Hay que usar lo que. O sea. X. Lo mismo que si vas a salir. Tenemos con tu nombre. Usar una gorra que diga. Sorry mom. No. Pues sí. O sea. Para una despedida de soltera. Tal cual. Es una salida de amigas. Ajá. Como cuando te vistes para salir con. Una noche de antro. Tus amigas. Una noche de antro. Lo que sea. Si así se ponen de acuerdo. En que vayan todas de un color. Órale. No. Espérate Jordi. No abusen. Pues les gusta. Oye. Para un. Esto también es muy gringo. Un partido de béisbol. Vamos a cambiarlo a un partido de fútbol. Yo creo que para un partido de fútbol. O para un partido de béisbol. O para un partido. A menos de que sea de tenis. Cómodo. ¿No? Otra vez. Jeans. Shorts. Gorra. Tenis. Calceta. Adam Sandler. Ah, no. No es cierto. No. Pues sí. Gorra. Gorra. Importante. Si vas a estar al sol. Gorra. Sombrero. O algo así. ¿No? Pues sí. No se me hace como. No Google haría eso. Esta tampoco nos aplica mucho. Lo siento. ¿Qué usar para snowboarding? Ay. Ya. Googlen. Busquen a Kendall Jenner en la nieble. Equipo especializado. En la nieble. En la nieble. Vean House of Gucci cuando van a esquiar. Ay, no. Qué malos looks, George. Los de Lady Gaga eran los peores. Eran horribles. No, pero yo creo que Kendall Jenner tiene los mejores looks para esquiar. Fíjate. Sí me gusta. Y también. Y Lady Di. Y Lady Di. Ándale. Tenemos una nota en él de. Los looks de esquiar de Lady Di. Ajá. De los looks de frío de Lady Di. Oye. Y para una entrevista. Depende de quién te entreviste y de qué sea tu entrevista, ¿no? Sí. Supongo que es para una entrevista de trabajo. Ajá. Y yo creo que. Otra vez. Depende mucho del trabajo para el que apliques. ¿Tú te acuerdas de qué te pusiste en tu entrevista de trabajo para entrar aquí? Sí. ¿Cómo yo no lo entrevisté? Traía, si no me equivoco, un chalequito de piel. ¿Sin nada bajó? Muy echi. No, sí traía algo abajo. Ay, qué echi. Y para la persona que te entrevistó estaba súper echi. Sí traía algo abajo, pero justamente lo hago que era como mi statement piece. O sea. Ah. ¿Y pantalón? ¿Qué pantalón tenías? Negro. Alguno negro. Yo vine ñoñérrima a mi entrevista de trabajo para... Iba a entrar de asistente de moda de InStyle. Y traía unos pantalones amplios que sí estaban padres. Un suéter que se me encogió, que era muy cool, pero era ñoñón. Como venía preppy y vine de flats. Es la única vez en mi vida que he usado flats. No, pero yo creo que hay que vestirse como uno es, ¿no? En su entrevista de trabajo. Y también hay que pensar... Obviamente, si te tienes que ver arreglado. O sea, como que se ve... Sí, como tú eres. Sí, muy de pants. Ajá. Aunque seas de pants. Sí, como tú eres, pero arreglado. Que se vea que le muestras ese respeto al trabajo. Y también creo que tienes que pensar muy bien en dónde te estás entrevistando. Porque si vas de traje a una entrevista creativa, seguramente te va a entrevistar el director creativo. Que va a ir en jeans. Y seguramente va a tener un look alternativo. Puede ser. Y si tú vas de traje, vas a... Creo que disminuyes tus puntos. Está aquí, en este foro, está Vale Vaquero, que es community manager de él. Y me acuerdo de su look de entrevista. Venía toda de negro con unos zapatos fosfo. Que se veía padre como ese toque. Ya sabes. Y es vino cool. Se veía... Ajá, vino cool. Se veía como muy seria. Y el toque cool en los zapatos. Yo creo que eso. Tienes que vestirte... O sea, arreglado, pero no necesariamente formal. ¿No? Sí. Y... Ay. Ay, no. Para un velorio de negro. Que usar para un velorio. Sí, también. Ay, ya. O sea, vamos a acabar con el más triste de todos. Jordi, lo hubieras puesto antes. Pero, ¿sabes qué? Ay, es que... Me encantaría que los velorios fueran así como... Happy velorios. Sex and the City. Hay una escena donde Samantha Jones dice... Los velorios son el nuevo Fashion Week. Porque todos iban padrísimos. Y en el velorio de Alexander McQueen, todos iban padrísimos también. Claro, pero igual en el de Karl Lagerfeld. O sea, depende de quién sea el velorio. Pero bueno, siendo realistas y siendo personas reales... Serios y de negro. Vístete en serio y ya. Ajá. Y no necesariamente puede ser gris oscuro o azul marino. O sea, pero sí de un color oscuro. Porque también hay un protocolo. No puedes ir de fosfo al... Vale, vaqueiro. No te pongas tus zapatos. Ni con escote, ni con vestido corto, ni... Ok. Hay que tener madre. Esto fue. Pero lo más googleado del 2021 está bien padre. Porque creo que habla de una... De una conciencia distinta. A ver, Di. Lo más googleado fueron temas de salud mental. La pregunta específica que más se googleó fue... ¿Cómo sanar? Y me parece... Eso está muy bien. Súper importante. Se me hace súper importante. Y además, ¿saben qué? Me gusta porque yo en mi carta editorial de... O sea, no quiero hacerlo acerca de mí, sino acerca del equipo. Cuando yo le pregunté al equipo cuáles eran sus propósitos para el 2022, la mayoría del equipo de él contestó trabajar por mi salud mental, ¿no? Y estar como muy al pendiente de eso. Y lo conté en mi carta editorial de enero. Porque creo que... Bueno, cada vez se va a hablar más del tema. Y no nada más por la de uno, sino por la de los demás, ¿no? También para que puedas despotear si alguien que está cerquita de ti no la está pasando bien. Y en el mundo se buscó positividad corporal. Más que nunca. Y sobre todo por el efecto 2000, ¿no? Que el efecto... Que en el 2000 no había body positivity. Y 20 años después, míranos. Y 22 años después, hemos avanzado. Bueno, nos tardamos, ¿no? O sea, bueno. Pero eso es. ¿Cuál de estas búsquedas ha sido tu favorita, Jor? En estas, yo me voy a quedar con... Con los flecos, yo creo. ¿Sí? Sí, me gustan los flecos. Yo me voy a quedar con body positivity. Me gusta. Bueno, esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Hablamos de lo más googleado en el 2021, parte 2. Gracias. Adiós. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!